Perro, me cago en el lado. Ah, lo que ha dejado. ¿Ha querido sacar alguna foto? No, que es la cámara de vídeo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora entretenida, muy bonita, muy bonita, entretenida y preciosa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ... Gracias.